Ok chicos, hoy vamos a mirar cómo se instala este, no sé cómo le dicen ustedes, este pomo de puerta de manera fácil y rápida, así que comencemos. Bueno, este es el cerrojo o la cerradura o la puerta que vamos a cambiar. Primeramente identificamos estos dos tornillos, los cuales son los que sostienen prácticamente todo el sistema y los dos que vemos aquí adelante, que vamos a empezar a retirar, son muy muy fáciles de retirar. Luego procedemos con estos dos tornillos que los podemos llamar como los principales. Es un poco incómodo porque muchas veces el pomo está en nuestra vía. Aquí automáticamente la parte de adelante se sale y acá con un poco de movimiento lo retiramos. Estas son básicamente las tres partes que componen todo el sistema de cerraje. Y así se debe ver. Luego con ayuda de un destornillador podemos retirar esta pieza y ya quedó todo desmontado. Estas son las tres partes nuevas que vamos a necesitar. La parte frontal, la parte trasera y podemos decirle la parte interior. Colocamos de igual manera, aseguramos con los dos tornillos. Aquí vemos que estos tres huecos deben estar alineados para poder insertar la parte frontal. Y así debe verse la parte interior de la puerta. Luego procedemos a colocar el pomo interior, que es el que lleva el seguro, como lo pueden ver. Alineamos para colocar los dos tornillos del sistema principal. Aseguramos todo que esté bien alineado. Y ahí hacemos la prueba necesaria para ver que todo el sistema funciona correctamente. Por dentro o por fuera. Y nos queda solamente cambiar esta pieza metálica que va en el marco de la puerta. Son solamente dos tornillos muy fáciles de cambiar. Y aquí está la nueva pieza. Aquí ya quedó todo instalado. Y procedemos solamente a probar que todo encaje perfectamente. Está alineado. Como pueden ver, ahí todo el sistema funciona perfectamente. Así que chicos, si les gustó el video, les pareció interesante. Por favor no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Gracias. Chau. 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 Chau.